Hoy es 7 de septiembre, en Meganoticias le presentamos la información para empezar el día. Autoridades de protección civil en Michoacán preparan el segundo macrosimulacro en Michoacán para este 19 de septiembre, dando inicio a las 11 horas. Para la ciudad de Morelia, las autoridades se concentrarán en la avenida Nocupétaro, muy cerca de la conocida harinera, en donde participarán profesores y estudiantes de un preescolar y una fábrica aceitera de la zona. La intención es que se sumen todos los michoacanos desde casa, estableciendo planes de actuación a fin de que todas las familias sepan cómo reaccionar en caso de emergencia. Para concientizar a adolescentes y jóvenes de los 12 a 29 años de edad sobre la importancia de prevenir el consumo de drogas y sustancias adictivas, los Centros de Integración Juvenil lanzaron la convocatoria al Concurso Nacional de Miniclips, que busca que los participantes puedan crear videos de máximo un minuto de duración, con algún mensaje que pueda llegar a más personas utilizando lenguaje que se utiliza en las distintas redes sociales. Se informó que habrá premios en efectivo para los ganadores con la intención de incentivar la participación de un mayor número de creadores de toda la República Mexicana. Los jóvenes que cumplen 18 años durante los próximos meses ya pueden solicitar anticipadamente su credencial de elector para que la tengan de manera previa a cumplir su mayoría de edad y puedan participar en el proceso electoral 2023-2024. Se informó que los interesados en realizar el trámite tienen de plazo hasta el 22 de enero del 2024. Deberán acudir a los módulos de atención ciudadana ubicados en Zamora y La Piedad en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde con sus documentos oficiales como son comprobante de domicilio, identificación con fotografía y acta de nacimiento. Las condiciones y prestaciones laborales para mujeres de la región Zamora siguen sin ser equitativas. Las obreras tienen que trabajar más horas si el sueldo es menor comparado con el de los hombres, aun cuando el trabajo de ellas implica más actividades. La brecha salarial, la carga desproporcionada de trabajo doméstico y no remunerado son algunos factores que marcan la desigualdad social. Los trabajos de desasolve de las líneas de drenaje en Jiquilpan se realizan durante todo el año, sin embargo, durante la temporada de lluvia aumentan las actividades principalmente por la basura que se acumula en las líneas. Las zonas que representan un foco rojo en el municipio son las zonas más bajas las cuales constantemente, a pesar de estos trabajos, continúan inundándose.